Muy buenas. En el vídeo anterior, Cal se enfrenta a Dagan en el observatorio de Cobo. Después de vencerle, debe llevar la brújula a Córdoba en Yeda. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, y voy a Yeda. Nuevos personajes, conversaciones... Vámonos. ¿Están cerca? Tengo ganas de ver Tanalor. Yo también. Pero no montes una escuela de brujas o algo así. Y desde luego no invites a esas hermanas siniestras tuyas. Pero ahora están aquí, Gris. A tu alrededor. Acabo de sentir algo. Gris, ¿tú lo has sentido también? Es una broma. Ven aquí, chaval. Estamos a punto de aterrizar. El imperio ha atacado Yeda, ya verás. O no. Otro. Bueno, está todo igual A ver Maestro Córdoba La ganguera tenía la última brújula, pero está... Dañada No la entregó por las buenas Eso... Tiene arreglo Me pondré de inmediato Veré Vamos a dejar al maestro Córdoba concentrarse Conozco un sitio con buenas vistas Bien Si alguien me quiere echar una mano, se lo agradecería ¡Ay, gracias! Muy graciosa Bueno, aquí tenéis, segunda ronda ¿Qué tal? Es fuerte Está muy dulzón Te acostumbrarás Oye, Sir ¿Por qué no te vienes con nosotros a Zonalor? Es el mejor hogar para el archivo o la senda oculta Pase lo que pase en el futuro Podemos afrontarlo juntos Sí Es un nuevo camino para todos nosotros Cal El maestro Tapal estaría orgulloso del Yetai en el que te has convertido Tuve una buena profesora Escuchad La senda oculta ha encontrado un nuevo hogar Portanalor 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 Amantes a estas horas ¿Qué miedo da este sitio de noche? Os acompaño Ah, estupendo Pero, oye No hagas cosas tétricas de las tuyas, ¿eh? Sir, en serio ¿Se vienen también los anacoretas? Por supuesto, sí Vaya, cada vez somos más Ahora se nos une esta gente tan rara ¿Lo hemos logrado, Baud? Sí La brújula quedará como nueva ¿Te preocupa algo? Qué bien me conoces, chatarrero Pensaba en Kata Hay gente al cuidado de ella Pero Siempre me resulta duro cuando vuelvo Cuando vea todo lo que has hecho por ella Lo entenderá Eso espero Estaba pensando en que quizá deberíamos ir primero a Tannalor Para ver si es seguro que se unan los demás Cuanto antes establezcamos la senda oculta allí, mejor Hay que ir siempre un paso por delante del imperio, ¿no? Sí Eh Mañana tendremos un nuevo hogar No lo habríamos conseguido sin ti Gracias, hermano Sí Voy a grabarle un cuento de buenas noches a Kata Que duermas bien Te lo has ganado Bonita vista, ¿eh? El desierto nocturno no parece tener fin Hay cierta belleza en el vacío ¿Ya hablas como una jedi? Tienen sus cosas buenas Todo no Mira La orden no existe Hay que pasar página Además Sé lo que quiero Sí que te ha costado Sí que te ha costado Faltarían terminar las recompensas Solo cinco de dieciséis Ni la mitad ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Antes no había un punto de meditación aquí, me parece que no. Vale, vamos. ¿Cómo va? Tú dirás. Maestro Córdoba lo ha conseguido. Se aproximan fuerzas imperiales por todos los blancos. Nos han encontrado... Saca a toda tu gente. Los contendré mientras pueda. ¿Vos? Lo siento, de verdad. ¿Qué? Hijo... Hijo, no tienes por qué hacer esto. ¡No! Maestro Córdoba. Ha muerto. Bout tiene la brújula. Ve tras él. ¡Vamos! Se veía venir desde el principio. ¡Bout! Traición. Tras reparar la brújula del abismo, Bout da cuna asesina a Córdoba y se lleva la brújula, traicionando a todo el mundo. Seguramente su hija la tiene secuestrada del imperio. Venga ya, ahora. ¿Pero puedo manejarlo yo o solo es una animación? Sí, la manejo yo. Córdoba. Córdoba. Pero no dispara, esto no dispara. ¿De dónde ha salido eso? Se dirigen al archivo de S.I.E.R.D. Se está escapando. Fui, ha hecho algo raro ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, Bout? ¡Por esto! Luchamos juntos para conseguirla. ¡Y tú vas a dársela al imperio! No se la voy a dar al imperio. Has matado al maestro Córdoba. Cal, no hay tiempo para pelear. Algo terrible se acerca al archivo. Escucha a tu instinto. Sabes que tengo razón. ¿Qué has hecho? Si quieres que tu familia esté a salvo, llévatelos de aquí. Ahora mismo. ¿Qué has? Uy, eso sí que no me lo esperaba. ¿Es un Sith? ¿O es un Jedi? Eso sí es lo único que sobrevivió. ¡Toma detonador! ¡Toma detonador! ¡Toma siempre en cal! ¡Es un aspecto lamentable! ¡No te desconcentres! ¡No te desconcentres! ¡No te desconcentres! Y se va. Yo creo que el juego está hecho para que pierda. Pero la pregunta es, ¿se puede ganar? Sí, se puede ganar, hay que ganar. No está hecho para que pierdas, vale. No está hecho para que pierda, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Pulsa 4 para crear una barrera protectores. Pulsa 4 para crear una barrera protectora alrededor de Zere. Vaya pues, y Carl que ha muerto. ¡Para lo que hace que hay que ganar, hay que ganar. ¡No. ¡No pueden entrar en el archivo! ¡Sí, maestra Yunda! ¡Este es nuestro hogar! ¡Hay que defender el archivo! ¡No paréis! ¡Abre el paso! ¡Ya no tenemos más hombres cuerpo a cuerpo! ¡Vamos a abrir! ¡Mirad! ¡Está abajo! ¡Naves! ¡Hay que aguantar tanto como sea posible! ¡No sabes que te pillaré! ¡Estamos pronto detrás de ti! ¡La he viciado! ¿Quién eres por la parte, tú? ¡No te ha ido a ti! ¡Vamos! ¡Es un momento de gloria! ¡Ahora! ¡Ahí vienen más! ¡Atráez sus disparos! ¡Y ganad tiempo para que los demás se vacúen! ¡No! ¡Ah! ¡Está en la curva! ¡Naventamos a el entrenado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No voy a estar en la curva! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡No nos abrastarán! ¡Ten cuidado! ¡No nos abrastran! ¡A la gana! ¡No puedo tener esto aquí en comitura! Vale, puedo empujar, pero no puedo atraer ¡Ah, sí, sí que puedo! ¡Ten! ¡Merin! ¡Estás a salvo! ¡Sí! ¡Pero el imperio está atacando la puerta principal! Entonces la historia sí que es así No se puede... En teoría no puede ganar Esto... ¡Concéntrate! Descansar es para descansar ¡Ah, tampoco me habían dado mucho! Por aquí no se puede ir ¿Tengo mapa? No, no hay mapa Conozco un atajo ¡Atrás! Tenemos que proteger el hangar hasta que la evacuación se termine ¿Por qué no están activadas las defensas de la base? Algo va mal Much factible Será más o menos ¡Manten en la distancia! ¡A por el objetivo! Voy a disparar ¡Espera! ¡Contentando el fuego! ¿Has visto a Kaal? No, pero BD estaba en la mantis Están evapadas Prena el ataque del imperio Mira, caminantes No pueden atravesar la puerta principal Vale, puede hacer lo mismo que Kaal Luchemos, Steve ¡Podemos hacerlo! ¡Tenid cuidado! ¡Tenid cuidado! ¡Tenía que disparar! ¡De acuerdo! ¡Muévete! ¡Ríspete! ¡Acabaré destrozándote! ¡Disparando a los imperiales! ¿Dónde está? Ah, ahí está Imperiales cerca Estoy a tu lado Sí ¡Sube! Tenemos que detener a los caminantes Tenemos que destruir a esos caminantes No, por aquí no Ah, la roca Esa roca Esa roca Tiene que servir para algo Vale, falta otro Otra roca Otra roca No hay otra roca Arriba y otra Eso Vale, voy a guardar aquí No sé si se puede llegar hasta allí Pero Pero Por ahora no ¡Tenía que disparar! ¡Más para mí! ¡No puedes detenernos a mí! ¡Cuidado! ¡Vamos a matarlo! ¡No! ¡No! Solo quedas Estirando ¡Déjame tus dedos! Será para escobrir ¡Los ya no han venido! ¡Vuelvo a hacerlo! Los caminantes atravesarán el perímetro muy pronto. Eso nos dará algo de tiempo. Maestra Yunda, el Imperio ha entrado en los túneles. Ve a Langar. A Langar. Merrin, puedes... Claro. Ha muerto muchísima gente y morirán muchos más si no aseguramos el hangar. A él le habría gustado que salváramos todo lo posible del archivo. Y los códigos de contacto. Debemos evitar que caigan en manos del Imperio. Cueste lo que cueste. Enfrentados a la ira de Dan. Mantén en la concentración. Se están abriendo la puerta. Pues les detendremos. Hay más imperiales de la... ¡Dano! Puedo esperar lo que me falta. ¡Dano! 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 Vale, las espadas láser solo cortan a los enemigos. ¡Acabaré destrozándote! Vale, ¿y ahora qué? Ah, se puede abrir. Bueno, no se puede abrir esto desde aquí. Ahora sí. Atajo desbloqueado. Grabación. Sí que me voy a curar. Bien hecho. Lo mismo digo. Gris, ¿me oyes? Gris, ¡qué sorpresa! Quédate en la mantis hasta que aseguremos el hangar. ¡No hay sentido. ¡Buena suerte! ¡Eh! Están atravesando la puerta... ¡Abre los retrocederes! ¡Atenciónos! 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 ¡No se pierdan! ¡Atenciónos! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Atenciónos! Moriré aquí si es necesario. Un trabajo en equipo excelente. Detrás del fuego había alguien. Ah, hay más gente. ¡Golpe a la moral! ¡Podremos hacerlo! ¡Golpe a la moral! ¡No va a irla! ¡Soy el leño! ¡La muerte viene a por ti! ¡Levántate y lucha! ¡No los aplastarán! ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Ten fe! ¡Los detendremos! Prepárate para combatir. ¡Es proyecto para atacar! ¡Macerá la calma! ¡Penorre! ¡Mierda! ¡El bicho este! ¡Vamos a detenerlo! ¡Juntos! ¡Ya vienen! ¡Es la hora! ¡Hordos! ¡Puedo contenerlos! ¡Destruirán el hangar! ¡Entonces tenemos que darle la vuelta a esto! ¡Rápido, Sir! ¡No podré contenerlos mucho más! ¡Rápido, Sir! ¿Qué tengo que hacer? ¡Haz, estás esperando! ¿A qué? Pero no sé lo que tengo que hacer. ¡Imperiales insolentes! Tengo que atravesar el fuego. No, no puedo. Es que si no vienen... ¿Qué hago? Se quedan al otro lado, ¿eh? A ver si me alejo, a lo mejor. No. Se ha quedado ahí al otro lado, atascado. La puerta nos guía. ¡Rápido, Sir! ¡Se acabó! ¡Ah, lo que hay que hacer es cerrar la puerta! ¡Ah, no! Vale, eso es lo que habría que hacer. No sabéis cuánto me alegro de veros. Gracias por la ayuda. ¿Sabemos algo de Cal? No, todavía nada. Seguro que está bien. Habrá apagado su comunicador un rato. Sir, ¿qué hacemos? Escaparemos antes de que llegue el pelotón principal. Y nos reagruparemos en el punto de encuentro. Pero antes tengo que volver al archivo. Los códigos de contacto de la senda oculta. Voy contigo. No. Merrin, quiero que te quedes defendiendo la mantis. BD, vete con ella. Que no se enfríen los motores. No tardaremos. Oye, Sir. Vuelve rápido. Tú puedes. Gracias, Gris. Recupera los códigos de contacto del archivo. No, por aquí no es. Tampoco tengo mapa, así que... No sé por dónde ir. Vale, me voy a curar. Espero que Cal esté bien. Pero debemos darnos prisa. Aún queda tiempo para evacuar a los anacoretas que quedan. Y salvar tanto del archivo como podamos. Pues ya es tarde, ¿eh? No creo que haya nada que salvar. No creo que haya nada que salvar. BDU, lleva esto a la mantis. Nos veremos en el punto de encuentro. Vete. Ya. Solo falta Bader. Ahí está. Tendría que... Tendría que aparecer. ¿Cuánto tiempo? Esperaba que te hubieses ahogado después del boquete que le abrimos a tu base submarina en... Te engaña si crees que vuestros actos tuvieron consecuencia alguna. La fortaleza sigue en pie. Los inquisidores siguen con su labor. Y ahora he venido a por ti. Estaba esperando. ¿Puedo vencer a Darth Vader? No creo. ¿Eres eso, David? No creo. ¡Has juntado los vestigios de la tradición! 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 Supongo que no lo mataré. ¡Has juntado los vestigios de la tradición! ¡Has juntado los vestigios de la tradición! ¡Hieres el tiempo! ¡Has juntado los vestigios de la tradición! ¡Has juntado los vestigios de la tradición! ¿Te has vuelto más fuerte? No, solo he dejado atrás el miedo Ya lo veremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy a jugarla! ¡Qué pena que no ofrezcan nada por su cabeza! ¿Habríamos podido seguir algún cazarrecompensas? ¡La baliza localizadora! ¡Bowth la usó para localizarlos en Coburn! ¿Seguirá activa? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Oh, nada! ¡Maldita sea! Cal Hay señal Es débil Bebé, sintoniza El sistema no bajaron Espera, ¿para qué quiere Bo desviarse? Tiene una hija A lo mejor vive ahí Podríamos pillarlo Pero parece una trampa Sí, totalmente ¿Qué opináis? ¿Nos arriesgamos? Tampoco tenemos otra alternativa Por Sir Y por el Maestro Córdoba Ocultaré nuestro avance Vale Vosotros sentaos Yo piloto Por Sir Encuentra a Boat Asedio Mientras Carl perseguía a Boat Zere y Merrin cooperaban Para detener el asalto del imperio Y ganar tiempo para evacuar Mientras corrían hacia el archivo Zere le confía a BD1 Los códigos de contacto De la senda oculta En ese momento Apareció Darth Vader Dispuesto a vengarse Mientras BD1 Escapaba con los códigos Zere se enfrentó Al Lord Sir En un curiento combate Con destreza y determinación Estuvo a punto de derrotarlo Pero en el último momento Y a pesar de las heridas Vader Logró asestar un golpe fatal A la Maestra Jedi Zere murió en brazos de Cal Que pudo ver Su heroico combate final Gracias a su psicometría Más tarde Mientras la tripulación Del amante Intentaba procesar La traición de Boat Y la repentina Y devastadora pérdida De sus amigos Se dieron cuenta De que podían usar La baliza localizadora de Boat Para rastrearlo Hacia su escondite Nuevo destino desbloqueado No vagaron Traición Tras perder Al Maestro Cordoba Y a Zere Cal carga con la culpa Con una gran culpa Buscó Tannaloc Para proteger a los que amaba Pero la traición de Boat Le ha costado Todo El camino para redimirse Le lleva a buscar a Boat Sacrificio Zere casi derrota Al Lord Sir Darth Vader Pero al final Perdió su vida Para proteger Los códigos de contacto De la senda oculta Y permitir Que los demás escapen Trilla Suduri Trilla fue La padawan de Zere Y esta la hemos conocido Como segunda hermana De la Inquisición Dio caza a Cal Y casi obtuvo El holocrón Que contenía información Sobre gente sensible A la fuerza De toda la galaxia El enfrentamiento Entre Trilla En la fortaleza De la Inquisición Se vio interrumpido Por la aparición De Darth Vader ¿Cuándo pasó esto? ¿En el juego anterior? Es que no me acuerdo O es algo que nos están contando Y todavía no ha ocurrido Darth Vader Darth Vader Un lordsis mecánico Y la mano derecha Del emperador Ataca a Zere Yunda En Yeda En un acto de venganza Con el objetivo De destruir Tanto A la maestra Jedi Como al archivo Que tanto trabajo Le costó reunir Traidor Tras traicionar a Cal Y a sus amigos Vought Se lleva la brújula Mientras los imperiales Se acercan Cuando Cal Se enfrenta a Vought Este revela Que es un Jedi Se desconoce Cómo sobrevivió La purga Y por qué vendió A sus amigos Al imperio Más traición Esto es el resumen Gordo Mientras el maestro Córdoba Trataba de reparar La brújula La tripulación Unida de nuevo Rememoró tiempos pasados Y habló de sus planes De futuro A solas con Cal Vought Trató de convencerlo De que lo mejor Sería que un grupo Más pequeño Se adelantara Y explorase Tan a los primeros Pero Cal Discrepó Vought Sintiéndose agotado Se fue a descansar Temprano Lo que permitió A Cal y Merrin Compartir un momento En el balcón A la mañana siguiente Córdoba Había terminado De reparar La brújula Pero entonces Ocurrió el desastre El imperio Los había encontrado Y se acercaban Por todos los flancos En medio De una maraña De emociones Un afligido Vought Se llevó la brújula Y huyó Después de matar Al maestro Córdoba De dos disparos Cal destrozado Persiguió a Vought Por el desierto De Yedda Para vengar A sus compañeros Acorralado Vought empuñó Una espada láser Que le arrebató A Dagan Revelando así Su condición de Jedi Tras salir Tras salir a Cal Vought escapó Dando por muerto A su antiguo amigo Vought acuna Claro Ahora es un enemigo Vought puede desviar Los disparos Del blaster Pero su medidor De bloqueo Aumentará Cuando lo haga Dándote oportunidades De atacar Las granadas De Vought Son únicas Se adhieren A superficie Y no se pueden Manipular Con la fuerza Ah Esto ya lo vi Vought Acuna Un Jedi Que escapó De la purga Jedi Ha traicionado A todos Para mantenerse A salvo Él y su hija Vought Ataca Con su blaster Y con su espada Láser Que tomó Del cadáver De Dagan Tras años De operaciones Clandestinas Se ha convertido En un guerrero Impredecible Y letal Y ya está No sé ahora Si ir directamente A la nueva localización Ay, no puedo mirar El mapa de aquí Vale, las ventajas Están bien Las posturas Son las que quiero No tengo Punto de habilidad Pues sí Lo único que nos queda ¿Todo listo Para irnos? Ir a Nova Garum Nos dirigimos Al sistema Nova Garum Recibimos Comunicaciones Imperiales Como era De esperar Vale Sir No sé Si puedes Oírme Pero no sabes Lo mucho Que te echaré De menos Llegamos Cal Vale A ver ¿Qué es esto? Tengo un mapa Para empezar Mapa Sí Tengo un mapa Tres puertas Las tres cerradas Supongo que la única Que se puede abrir Ahí arriba Se puede llegar La única Que se podrá abrir Es esa Podemos irnos No veo Cómo puedo llegar Hasta ahí Estructura de la base Del BSI El buró De seguridad Imperial Oculto En el centro De un cúmulo De asteroides Helado Estableció Un puesto De escucha Y un centro De operaciones ¿Dónde mejor Para no estar A la vista? ¿Se puede subir Por ahí? ¿No? Y por aquí No se puede entrar ¿Por dónde? Tenemos que encontrarlo BD Si es que sigue aquí Vale Por ahí No se puede pasar Priorita Ah, mira Cómo se llega Hasta allí Espera, espera Pintura Pintura de Inquisición Pintura de Inquisición Pintura de Inquisición Barrera de electrones Se usan en bases imperiales de alta seguridad Las barreras de electrones solo permiten pasar sin sufrir daño a los no orgánicos El resto de organismos reciben un doloroso correctivo Sí, ya lo he visto Sí, algo me dice que esta no es una base imperial cualquiera ¿Puedo volver a subir? A ver No Puedo volver a subir Así de claro, así ¿Qué me falta? Vale, tenemos esta puerta que se abrirá por el otro lado Sí No se abre Y tenemos esta puerta que será igual Hielo Me recuerda a Ilum Nos ha pasado de todo, ¿eh? No se va a mover 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 Desde aquí, no, no se llega a ningún sitio. Quizá le falte algo por aprender. Teóricamente BD podría atravesarlo, pero no le puedo decir que atraviese nada. No sé qué hacer, o me falta algo por aprender. Un momento, aquí. No, eso era abajo. Bueno, no, estaba equivocado. Creía que esto estaba aquí arriba. Que había una plataforma ahí, pero no, la plataforma está abajo. No sé, quizá le falte algo por aprender. Ah, no me dejan. Ah, qué susto. No me dejan entrar. Está aquí. Ahora, a ver, tú. Ha vuelto a pasar. Nuestras amistades y nuestra familia han muerto. Lo sé. Lo siento. No es culpa tuya, pero no dejaremos que sus muertes sean en vano. No puedo dejar de pensar en Sir. Yo tampoco. No podré volver a ver el Pailún de la misma manera. Ella me dio el dinero y nunca llegó a visitarlo. Y ahora, nunca lo hará. Lo siento, Gris. Sí, sí. Yo también. Me habría gustado enseñárselo al menos una vez, ¿sabes? Tal debe va a dar con Bout antes de que escape a Tana Lord. Pero. ¡Gracias! Vamos a echar un vistazo A ver, tendré que volver No, a Yeda tampoco ¿A cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, que puedo atravesarlo ¿No era la verde la que podía atravesar? Ahora puedo atravesar las rojas también Antes no podía atravesar las rojas Vale, allí hay algo primero ¡Ah! Bahía del hangar Debido al refuerzo de la seguridad Este hangar está restringido Todo el tráfico se desviará La seguridad del hangar está alterna Y los ATC están bien ¡Fascinante! Está hablando mientras se muere ...del Buró de Seguridad Imperial La policía secreta del imperio Vas a darme acceso al terminal No, no puedo No tienes permiso Tengo autorización No estás haciendo nada malo Tienes permiso Puedes pasar Debido al refuerzo de la seguridad Sabotaje con truco mental Bout, deseoso de escapar Juega con la mente de un agente imperial Y le obliga a permitirle el acceso Todo el tráfico se desviará A plataformas terciarias Para realizar inspecciones Si esta es una base del BSI ¿Qué hace Bout aquí? Puede que quiera conseguir Inteligencia Imperial Vale, y luego vuelve ¿O no? Debido al refuerzo de la seguridad Este hangar está restringido Todo el tráfico se desviará A plataformas terciarias Para realizar inspecciones Hasta el nuevo aviso Mira Es el caza de Bout A ver, desde aquí No, no vuelve Entonces, desde aquí ¿Puedo atravesar eso? No llega Y desde aquí Debido al refuerzo de la seguridad Este hangar está restringido Creo que Creo que es un cristal Así que Ayuda, por favor Creo que veré algo de movimiento Desde mi estancia aquí Lo digo Cuidado Maravilloso Un duelo Ningún alarma aún Debido al refuerzo de la seguridad Este hangar está restringido Todo el tráfico se desviará A plataformas terciarias Para realizar inspecciones Hasta el nuevo aviso Tengo un intruso Perseguido A ver, escanear, escanear ¿Dónde? ¿Qué encontraste, colega? Agente del B6 No te dice sus puntos débiles Los agentes del Buró de Seguridad Imperial Se toman muy en serio En la investigación De asuntos de seguridad interna Y galáctica Protegen ferozmente Su jurisdicción Confía solo en sí mismo Y a menudo son duros Y condescendientes con los demás Aunque se manejan bien En el ámbito político Y burocrático No son conocidos Por su destreza en combate Y no aguantan mucho En un tiroteo Vale, yo creo que es por ahí Y que esto tiene que ser un ascensor A ver Que va a dar lugar aquí al hangar Que antes no se podía abrir Sí Va a dar al hangar Concéntrate ¿Todo listo, BD? Debido al refuerzo de la seguridad Este hangar está restringido Todo el tráfico se desviará A plataformas traciarias Para realizar inspecciones Hasta luego No sé cómo lo lograron Denvik está Que se sale últimamente Eh, yo ahí no he llegado Hacerse con fondos Es cada vez más difícil Sinceramente No merece la pena Jugarse los créditos Debido al refuerzo De la seguridad El historial está en PES Y es muy superior Todo el tráfico Se desviará A plataformas traciarias Para realizar inspecciones A esa que Más próspero será el índice Llegar por aquí arriba No sirve de nada, ¿no? Es solo para atacar a alguien Mira, una unidad de R2 Frustrante Verso ¿Tienes algo, colega? ¿Has encontrado algo, colega? Servidores de reserva Los protocolos obligan a contar con varios servidores de copias de seguridad en red cerrada en caso de pérdida de energía inesperada o de incursión enemiga Vale, ¿puedo... ¿Puedo mover a la unidad R2 esta? ¿Pero hasta dónde? ¿O qué puedo hacer con ella, piratearla? Vale, ¿esto para qué sirve? Ahí se ha caído ¿Qué ha pasado? Vale, estaba dando vueltas por aquí En cuanto lo he sacado de esta caja Se ha desactivado No sé para qué sirve eso Puedo ir por aquí, en teoría ¿Qué ha sido ese ruido? El objetivo es rápido Me ha alcanzado Vas a morir Otro simulante Otro simulante ¡Avanzar! Se sigue resistiendo Empezando Recibiendo daño Te has debilitado Vuelve a ti ¡Qué difíciles son estos dos juntos! ¡Casi ya! ¡Está exitoso! ¡BD! ¡Necesito ayuda! Mazón dañado Mazón dañado El objetivo es estivo Me han dado Enfrentaos al objetivo Se debilita ¡BD! ¡Aquí! ¡Un estimulante! No lo piratea ¿Por qué no los piratea? A lo mejor cuando ha ido Si ha ido juntos No puede O algo así No lo piratea Aquí ha pasado algo ¡Ay! No tenía que haber hecho eso Eso es por no mirar Ya no piratea ¿Qué le pasa? Está roto BD está roto Ahora Vale Eso lo podría haber hecho antes Ahí puedes piratear a este Pero si está roto Mira Si me pongo aquí Se puede piratear Si me acerco No El juego tiene Todavía Tiene fallos Vale ¿Por dónde ahora? Esta se abre por el otro lado Ah no Se abre con la... Sí Criminal A lo mejor Bode está en la base de datos Bode está aquí Sí En algún sitio del cuartel de oficiales No deberías estar aquí Información Mantened la posición Ya no te necesito Ya no te necesito El enemigo evita los ataques Cargando Disparando al enemigo Daños de la vez Daños de la vez Iniciar Daños de la vez Iniciando eliminación Comisión línea No te acerques Proyectiles de la vez Escáner español Directiva principal Modificar ¿Por qué? Vale Vale Sigo pudiendo ¿Ves? Se mueve Este hace lo mismo ¿No? Pero ¿Qué tengo que hacer con él? Si lo levanto ¿Qué hago? Si lo traigo No Esto lo hace Colega No Esto lo hace MD1 O sea que no ¿De qué sirve? Ah Lo puedo usar como escudo A lo mejor Porque lo llevo No Lo llevo a cualquier sitio Y si lo suelto Se rompe Mando central Me he dejado algo atrás Alguna caja me he dejado A nuestros invitados De la Inquisición Agradecemos mucho Que Lord Vader Haya mostrado interés En nuestras operaciones Seguiremos demostrando Que esta oficina Es indispensable Para el interés Nuestros enemigos Son numerosos Pero con la información Que nos proporciona Nuestra agencia Prevalecemos Estad siempre alerta Siempre vigilantes Somos El buró de seguridad imperial Somos Los ojos del imperio Vale Supongo Lucharemos juntos Eh Supongo que puedo llegar hasta ahí Protégeme ¿Por qué No me miras? ¿Por qué ha durado tan poco? Vale Creo que me van a matar aquí Porque hay Bueno El más bestia es ese No 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 Así no Me pasas un estimulante Colega Así no Ah Por ahí En movimiento para atacar Allá vamos Esta base queda Seguindo Escapar es imposible Bien dado Vale a ver Quiero quitar a estos dos De encima A por el objetivo Erosión inútil Solo quedo yo Me han dado Contacto realizado Se ha movido Destruido No Lo podía haber pirateado Por nosotros Soy tu aliado Vale Era una trampa No llegaremos hasta Si no encontramos Al comandante De la base Esto No lo puedo romper Ahí hay algo Priorita Según esto Arriba Arriba Si puedo llegar A todo el personal De seguridad Hemos perdido De vista Al intruso Informad Al mando central Si tenéis Contacto visual Yo creo que el camino El camino principal Es este Entonces el otro La plataforma No está aquí No Vale Buen trabajo Punto de control De credenciales Los puntos de control De seguridad Imperiales Cuentan con escáneres De protocolo De seguridad Diseñados Para impedir La entrada De personal No autorizado Vale Esto es un punto Es un atajo Para llegar hasta aquí Así que solo me queda esto ¿Crees que hay un Jedi aquí? No señor Quizás es un simulacro Con la base Enemigo avistado Atajo 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 Hacia Otra vez al hangar ¿Verdad? Sí Vale Esta es la puerta Que no podía abrir Solo me falta una Aquella que está allí Ya que estoy Descansar A ver Oh Vale La próxima vez Yo creo que es para O para usarlo de escudo O para lanzárselo A la guardia Pero lo del grito Ha sido muy bueno Se han activado No puedo ir por aquí No Parece que no puedo ir por ahí Eso está cerrado también Ah No lo puedo tirar No lo puedo tirar Qué rabia Es que tendré que estar peleando con este Mientras las barreras van dando vueltas Va a ser un lío Movimiento arrepentido Entrevisto Recalculando ataque Disparo de vuelo Te arrepentirás Defendiendo Una ayudita colega Estimulante rápido Estimulante rápido Estimulante rápido Yo gastaré No Eso no era Me des Aquí Pero muerto ya Ahora tengo que ver A dónde voy Ahí Está ahí atascado Bueno ¿A dónde puedo ir? Ahí Bien ¿Eres rápido? No escaparás De esta El enemigo se acerca ¡Se toca! ¡Va a borrar! Usted se debería mover Ah, qué rabia ¡No cubiertas la presión! No caeré tan fácilmente ¡Ey! ¿De dónde sale este? Este es el de abajo Que no se ha muerto todavía Por fin Me siento débil Bebé Pintura Vale, a ver qué tenemos aquí Tenemos Una puerta Que está abajo Que se supone Que sí se puede abrir Y ahora Y ahora Por aquí Me atajo Vamos a activarlo Por si acaso Ah, y ahí No había llegado todavía Esto lo vimos Por el otro lado Y si bajo ¿A dónde voy? Ah, mira, mira Creo que esto es Una de las puertas Que se abren Por el otro lado No He bajado por donde no era He bajado por donde no era Bueno, es por ahí Habría que ir por ese pasillo Habría que ir por ese pasillo No hay donde esconderse No hay donde esconderse No hay donde esconderse El objetivo es rápido Recibiendo daño Ayúdame, de ley Vuelve a ver si consigo piratear Vale Vale, ahora este Vuelve a ver si no dañan ¡Ayúdame! Vale, a ver... ...que nos encontremos. ¿Cómo saben que eso funcionará? Ninguno de nosotros es... ¡Nos puedo! ¡El vehículo ha causado! ¡Basta de... ¡Que alguien más lo ataque! No aguantas un golpe. ¡Ah! ¡La barrera! Vale, me han quedado cosas por abrir, ¿eh? ¿Ha visto a alguien ayer ahí? Cal Kestis. Imaginaba que la primera vez que nos diéramos estarías en una silla de interrogatorio. Me lo han dicho alguna vez. Sigue siendo raro. Toma las comunicaciones y cancela la alerta. ¿O qué? Eres un Jedi. Sé de lo que eres capaz. Y... de lo que no. Las comunicaciones. Ya. Aquí el comandante Denvik. El Jedi ha sido neutralizado. Todas las unidades se retiran hasta el nuevo aviso. ¿Contento? Estoy aquí por Bouda Kuna. ¿Cómo has encontrado esta base? Había un localizador en la nave de Boud. Un descuido poco habitual. Sus informes indican que estáis muy unidos desde Coruscant. ¿Fuiste tú quien le encargó infiltrarse en mi equipo? Correcto. Boud es mi arma desde hace tiempo. Muy eficaz. No como esas abominaciones acorazadas de la Inquisición. Entonces es verdad. Si era muerto por tu culpa. No. Quedan meses para la operación de Jedi. ¡Mentira! El Imperio quemó los archivos. Con Darth Vader al mando. ¿Lord Vader? Tengo que detener esto mientras Anfuela. ¿No lo ves? Boud te trajo hasta aquí para destruirme. ¡Ya vienen! Soy hombre muerto a menos que... Pues sí. El Buró de Seguridad Imperial. El Buró de Seguridad Imperial es el brazo del Imperio en materia de seguridad interna. Con su gran poder y un presupuesto ilimitado y apenas supervisión. A las otras ramas del ejército imperial no les gustaba nada que el BCI tuviera a protestar para anular su autoridad y obtener permisos extraordinarios. Cada sector de la galaxia estaba controlado por un supervisor del BCI, dentro de la jerarquía que acababa en el Emperador en persona. Lank Denbik. Lank Denbik, el comandante y supervisor jefe del Buró de Seguridad Imperial, trabajó con Boud Akuna durante la Guerra Clon para la República. Lank Denbik es el responsable de enviar a Boud en una misión para localizar a Cerejunda. Vale, vamos a piratear esto. Perfecto, colega. Banco de datos. Las entradas del banco de datos no encontradas se muestran ahora en el Holomapa. Escanear. Escanear, había salido algo para escanear. Lino de oficial, el atuendo de un oficial del BCI, aunque es conocido por ser increíblemente formal, el atuendo imperial no destaca por su comodidad. Vale, ¿y ahora? Tengo que llegar hasta ahí. Pues hay que ir hacia atrás ahora. Hay que volver. Esto no está abierto. Vale, ya no tengo armas, no puedo disparar. No puedo hacer nada. Vale, ¿puedo ir por aquí? Si alguien te ve, adiós a nuestro disfraz. Vale. ¿Se puede abrir esa puerta con esta terminal? Buena idea, BD. Nos vemos en el otro lado. Y no puedo ver el mapa. No puedo hacer nada. Ahora yo no puedo ver ni el mapa. Antes sí. ¿Dónde están interrogando al Jedi? ¿Por qué? ¿Quieres probar a enfrentarte a él? Pues sí. No contesta al comunicador. Los soldados de asalto realizan algún entrenamiento mental que desconozco. A lo mejor está interrogando al Jedi. ¿Eso es para tener que seguir con vida? Sí, justo por eso lo digo. Neutralizado, no muerto. Sí, bueno. Aunque atraparlos con vida no es fácil. ¿Te suena? ¿Qué sin el mapa ahora? Voy a ciegas totalmente, ¿eh? Voy a hablar con este, a ver. ¿Por dónde se va el cuartel de oficiales? Un nuevo recluta, supongo. Pues sí. No dice nada bueno de ti que no estés al tanto de tu entorno. Ahora márchate. No tengo tiempo para nuevos reclutas. Gracias por la bienvenida. Vamos a ver. Una palabra más e informaré de tu insubordinación. Se supone que Carl tiene ahí el uniforme de un oficial superior. Fijaos que tiene cuatro fichas azules. Él tiene solo dos. Se supone que Carl es superior, ¿eh? El disfraz al menos. ¿Qué quieres? Tengo una cita. ¿Y de qué se trata? Clasificado. Eso es confidencial. Tengo autorización. El mando debería haber avisado. Voy a tener que llamar a un droide de seguridad. Espera aquí. Mandad un droide de seguridad. ¿Esto es necesario? No puedo hacer excepciones. Ni siquiera para alguien de tu rango. Deja de pasar. Tiene un rango superior. No puedo sin autorización de seguridad. Déjame pasar. Y le hablaré bien de ti a Dembik. Hablarle bien de mí a Dembik. Sí. ¡Adelante, oficial! Pues el otro la ha tratado mal a un oficial. Hola, colega. Prepárate para lo que sea. Vale, ¿y ahora qué? Ya puedo abrir el mapa. Ni siquiera puedes saltar. Tírate a la... No está aquí. Echemos un vistazo. Estuvo recopilando información sobre... Datos y rastreador de espionaje. Prueba de lo enorme que era la misión de recuperación de información. Y espionaje de Bout. Información que detalla el archivo de Yeda, Cobos y la Mantis. ¿Puedo grabar aquí? Bien. Descansar. No puedo hacer viaje rápido por ahora. ¿Qué puedes escanear? Había algo aquí que podías escanear. Hola, Kata. Mensaje de audio. Un mensaje de audio de Bout a Kata. En el que promete estar en casa pronto con un regalo. No, no pone cuándo se grabó. ¿Qué ganas tengo de verte? Te llevo algo bonito. Eso no se puede piratear. Un eco. Tranquila, cielo. Lo sé. Ya estamos solos tú y yo, Kata. ¿Eh? Solos tú y yo. La hija de Bout. Y su madre. Retrato familiar. Bout consuela a su hija Kata después de que hayan asesinado a su madre, la esposa de Bout. Un disco de datos. Parece antiguo. A ver qué tiene. Nada más. ¿Qué has encontrado? Este era el holograma que Dagan estaba viendo en... Lo siento. Yo... Me has asustado. Tú debes de ser Kata. Bueno, yo soy Carl. Y este es BD1. Un placer conoceros. ¿Dónde está tu padre, Kata? Me dijo que hiciera la maleta. No trabajas aquí, ¿verdad? No. Eres la primera que se ha dado cuenta. Está debajo de la mesa. Lo acabo de ver. Está debajo de la mesa. Ahí está. Mira, se ve ahí. ¿Este es Mookie? ¿Se parece un poco a mí? Un poquito. Me lo dio mi mamá. Kata. ¿Tu padre te ha dicho dónde te va a llevar? Se suponía que era una sorpresa. Pero has llegado aquí un poco antes de lo que esperaba. Ven aquí, Kata. Papá, ¿qué está pasando? Este es mi mejor amigo. Nos hemos peleado, pero... arreglaremos las cosas. ¿Verdad, Carl? ¿Has encontrado a Mookie? ¿Fuiste jedi? Sí. ¿Cómo sobreviviste a la purga? Durante las guerras, Klon, el consejo nos asignó misiones de espionaje a algunos. Empleé las habilidades que aprendí para desaparecer. Me oculté. No sabía en quién confiar. ¿Te suena esa historia? Ya. Pero entonces conocí a una mujer increíble. Tu madre. Un día, Kata y yo estábamos haciendo un recado cuando recibí un mensaje. No vengáis a casa. La Inquisición. Me buscaban a mí. Mi mujer nos hizo ganar tiempo para escapar. Sabía que no podía huir eternamente, así que les ofrecí un trato. Dembik nos mantiene ocultos siempre que yo sea de utilidad. Nos has estado mintiendo desde el principio. Tana Loré era una vía de escape para nuestras familias. Pero ibas a entregarlo a la senda oculta. A una panda de extraños. Y tú ibas a sacrificar a miles de personas para salvarte. Eres un monstruo, Pout. No. Soy un padre. La primera vez que la tuve en brazos, vi la galaxia entera en sus ojos. No puedes entenderlo. Entiendo que me has traicionado. Y que me trajiste hasta este sitio para destruirlo. ¿Verdad? Bueno. Luchar contra el imperio es lo que mejor se te da. ¡Vete! ¡El intruso está en mis dependencias! La verdad. Frente a Kal, en Nova Garon, Vought revela que sirvió como agente Jedi para la República durante la Guerra Sklone. Después de la Orden 66, asumió una nueva identidad y se escondió. Y vio durante un tiempo con su esposa e hija en Birren, hasta que un inquisidor vino a buscarlo. Como no pudo encontrarlo a él, mató a su esposa. Vought tomó a Kata y huyó, poniéndose a trabajar para el comandante Denvik a cambio de la seguridad de su hija. ¡Hay que disparar a matar! ¡Hay que matar a ese Jedi! ¡Vought! Kata's Akuna La baliza localizadora llevó a la tribulación hasta Nova Garon, donde había una base de la Oficina de Seguridad Imperial. Tras colarse en las instalaciones, Kal vio a Kata, la hija de Vought, antes de encontrarse con él en persona. Tras sobrevivir a la Orden 66, Vought comenzó una nueva vida, se casó y fue padre de una hija, Kata. Sin embargo, pasado un tiempo, la Inquisición logró darle caza y mató a su esposa. En su huida, Vought llegó a un acuerdo con Denvik, quien se había unido al Imperio y convertido en comandante de la base de Nova Garon, y se convirtió en espía del BSI a cambio de protección. Sin embargo, Vought siempre quiso poner fin al acuerdo, y Tannalor era su oportunidad. Vale, pero... ¡Uf! ¡Matar al... ¡Matar al maestro! Bueno, él no fue culpa... del otro Jedi. De Cere. Pero es que él sí que mató a... ¿Cómo se llama? A... A Córdoba. Creo que eso no habría sido necesario. Vought reveló que tenía planeado utilizar a Kal para que la Inquisición cayera sobre la base de Denvik. Purgando así la existencia de Vought de los archivos del Imperio y ganando el tiempo justo para que él y Kata pudieran escapar. ¡Apartaos de mi camino! Pulso 4 para que Kata abrace su oscuridad. Uy, cuidado esto. Va por el mar camino, ¿eh? ¡Que alguien lo detenga! ¡Que alguien lo detenga! ¡Tengo prisa! ¡Vale, ahora ya podemos abrir esto! ¡Vale! ¡Está pasando! Uy, ahora el imperio Ahora no solo No solo de los del BSI Sino el imperio también está aquí Vale, puedo ir por aquí Subir Y llegar, no No, no se llega por ahí Se llega por esta puerta Así que tendría que Vale, ir por ahí Subir en el ascensor Bajar a esta zona Llegar por aquí Atravesar esta puerta Y entonces sí Uy, qué largo el camino, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, desde aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Lanzame un estimulante! Vale, desde aquí. Ahora sí puedo bajar el... A ver. El ascensor no funciona desde aquí. No, no puedo. Creo que tendría que haberlo activado desde arriba. Vale, ahora... Esta puerta está abierta. Atajo desbloqueado. Y ahora es por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, colega! ¡Tenemos que volver a la Mantis! ¡No puedo! ¡Sénganse en el hangar de inmediato! ¡Ahora! 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 ¡Merryn! ¡Kal! ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? ¡Rescatarte! Vale, a ver, tengo que ir ¿Y estos? Defiéndome ¡Para por ti! ¡Vamos! Le echaremos juntos ¡Qué poco he durado! ¡Un estimulante! ¡Luchemos juntos! Dos contra uno, venga. Dos contra uno, venga. Dos contra uno, venga ya, ¿no puede ser? Yo soy tu enemigo. Yo creo que lo que quieren es que use esto. ¡Ay, nos han pillado! ¡Mantenente! ¡Necesito un estimulante! ¡No soy una amenaza! ¡No! ¡No! ¿Eso es todo? Está flotando, ¿eh? ¡Hala! ¿Dónde está Bob? Se ha ido. Se ha llevado a su hija y la brújula me ha usado como distracción. ¡Maldita sea! ¡Vamos, Jedi! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Mejor tú que Lord Vader! ¿Quién es este? Envío a boda por nuestro grupo. Por mi tripulación. Por costuma. ¡Aparcir! ¡Todos han muerto por culpa suya! ¡Esto es lo que Bob quiere! ¡Sé que estás sufriendo! ¡Pero tú no eres así! ¡Bastante nos ha quitado ya el Imperio! ¡No pienso perderte también! ¡No lo harás! Te veré en la mantis. Saluda a los inquisidores de mi parte. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, colega. No tienes que preocuparte por mí. Vale. Podría haber abierto esta puerta. Por ejemplo. Pero... Hubiera dado un sitio que ya había visitado. Así que... Esto es... Información, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera activado eso? Aquí hay otra puerta. Aquí hay otra. Pero todo eso ya lo he hecho, ¿no? Dependencia de oficiales. Todo eso ya lo he hecho. Era la única manera de salir de ahí. Y esto también lo he hecho. He pasado por ahí. Todo eso ya está hecho. Pero esto no creo. Interactuar ahí no es... Había información ahí. Un ascensor. Un ascensor. Y esto va a dar... ¿A dónde? Vale. La puerta. La única puerta que me quedaba. Aunque ponen no vagar un cien por cien. Pero bueno. No creo que esté todo hecho. Pero... Esto estaría. Así es. Vale, Cal. No tenemos a Bout. No tenemos la brújula. Dime la verdad. ¿Puedo soportarla? Hemos perdido, ¿verdad? Solo queda una brújula. Si escuchas esto, sabrás dónde la he dejado. Pero si ha desaparecido, no desesperes. Te ves... ¿Qué es esto? Este no es solo un último adiós. Hay otra forma de llegar hasta Tannalor. Activa las antenas. Y alinealas con las coordenadas que hay en este mensaje. Aquí hay un centro de control. Si alineamos las antenas, crearemos una senda de vuelo que atraviese el abismo. Un momento, a ver si lo he entendido. ¿Quieres que pilote la Mantis por una nebulosa engulle naves usando un túnel minúsculo creado con tecnología de hace 200 años? Si. Vale, me apunto. Compasión. En su último mensaje para Dagan Guerra, Sentari le ofrece una elección para cuando despierte. Encontrarla a ella o encontrar su búsqueda, o continuar su búsqueda obsesiva de Tannalor. Experimento del abismo de Santari-Krin. Antes de la invención de la brújula, se usaba la tecnología de ondas de las antenas para disipar la materia de Cobo. Lo que permitía investigar cada vez más lejos dentro del abismo. Debido a la naturaleza inestable de esta tecnología de ondas, la república casi canceló el experimento. Hasta que el vuelo de exploración de Dagan Guerra proporcionó las coordenadas necesarias para fabricar la brújula. Ira. Al límite de sus fuerzas, Kal se rindió momentáneamente al lado oscuro de la fuerza para abrirse paso entre las fuerzas imperiales en persecución de Bout. Sin embargo, no pudo detenerlo antes de que escapara, por lo que redirigió su ira contra Denvik. Tras verlo usar sus poderes oscuros, Merrin convenció a Kal de que abandonara esa senda. Menos mal. Al regresar a la mantis, toda esperanza parecía estar perdida, hasta que BD1 reprodujo la grabación recuperada de las dependencias de Bout. En ella, Santari Cree le decida a Dagan que, aunque se perdiera la última brújula, la que ella escondió para él, ella tenía una última forma de llegar hasta Tanalor. En ese momento, no me refiero como una de las vacaciones. Cuando me refiero porque me refiero. ¡Gracias! Após jamón. Sala de las vacaciones. Pero no me refiero si yo no. O sea, tú. No me refiero. Gracias por ver el video.